buen día hermana hola hermana te estaba esperando para que le lleve el desayuno a la empleada pero como así acaso se está volviendo loca pero eso no es nada que te cuesta hacer eso si no es nada hazlo tú yo lo puedo hacer pero prefiero que seas tú entonces atento que estoy viviendo en tu casa tú quieres que yo sea tu mucama por favor lleva el desayuno lo voy a llevar pero no te acostumbres mira el desayuno muchas gracias pero qué haces qué piensas no sé la costumbre que tiene mi hermana con ustedes desempleados pero todo eso va a cambiar recogelo del piso si quieres aquí la que tiene que servir eres tú buena inútil dios mío pero mi hermana nunca va a cambiar dónde estará la humildad de ella wow no pero los empleados de esta caja están muriendo locos aquí todo el mundo desayunado primero que yo ya regalaste lo que tenías que arreglar no licenciado lo que pasa es que pedí una pieza y estoy esperando que llegue o vaya a otro lado como usted está en la cocina aquí de que desayunándose permiso muévalo estamos el vino como brava hoy sí sí mi amor y cómo te fue en el trabajo ay qué bueno necesito que llegues temprano hoy quiero hablar algo contigo está bien cuídate mi amor besos hablamos luego eh dime mira manita tengo que decirte algo tus empleados tienen un exceso de confianza oh mis empleados claro que sí no sé cómo lo tienes acostumbrado por ejemplo esta mañana voy a llevarle desayuno a tu mucama y ella sólo me faltó por eso la masticarlo luego vengo para acá para el apartamento y encuentro al de servicios desayunándose en la cocina o sea como que eres parte de esta casa oh sí ellos se comportan muy bien y hacen muy buen trabajo bueno si tú lo tienes así es tu problema entonces total esta es tu casa préstame la tarjeta que tengo que comprar algo qué vas a comprar algo voy a la plaza no sé a ver algo voy a entretenerme estoy cansada de estar aquí ok muy bien toma la tarjeta y eso hermana eso es una falta de educación oh es una falta de educación pensaba que para ti no cómo que para mí no qué quieres decir no no recógela y hablamos luego cuando llegue está bien pero María del Carmen después que llegó la hermana de la jefa todo ha cambiado aquí tú tienes razón si todo está diferente ella está tratando mal aún ay si tú supieras lo que me hizo allá arriba no pero déjame decirte esto yo me estaba comiendo un pan con un vasito de agua y cuando le di una mordida me lo quitó de la boca ah pero yo pensé que solamente fue a mí que me pasó yo estaba allá arriba limpiando y cuando me vino a dar desayuno me lo tiró encima no 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 pero que esa no es actitud de ella de ser así no tenemos que hablar con la jefa realmente porque uno no puede seguir así con esas injusticias si lamentablemente vamos a hablar con la jefa y para ver qué decisión va a tomar ella porque nosotros no podemos trabajar así claro la jefa nos trata muy bien a nosotros para venir una persona tratando mal demasiado bien nos trata ella a nosotros ay pero que bonita escena el de mantenimiento y la sirvienta es la verdad que el puerco busca el lodo miren ponganse a hacer oficio busquen que hacer nada más que vayan a ser sentados mi hermano lo tiene muy mal acostumbrado ustedes pero eso va a cambiar así que muévase busquen que hacer par de igualados infelices debería formigar cuéntame qué es lo que tanto te urge decirme está pasando una situación que me está incomodando el problema es con mi hermana pero explícame a qué te refieres mi hermana está tratando mal mis empleados y no es porque ella me lo ha dicho o me lo han dicho los empleados sino que la he visto y tú sabes cómo yo trato mis empleados y eso me está haciendo sentir mal la verdad es que me sorprende saber eso tu hermana tiene apenas dos días acá y ya estamos pasando por esa situación la verdad es demasiado arrogante ahora que la acabo de conocer bueno que tú crees que yo puedo hacer en ese caso realmente no sabría qué decirte pero hay que buscarle solución a eso eso puede afectar a nuestra casa y a nuestros empleados que bastante bien se han estado portando todo este tiempo que no he estado laburando con nosotros claro y a mí no me gusta hacer sentir mal a nadie entonces no sé cómo hablar con ella no pero vamos a ver vamos a ver cómo hacerlo que eso no puede quedarse así exacto señor Ojito tengo una inquietud quisiera saber qué trato recibe usted de mi hermana disculpe jefa por qué la pregunta no sé como que me da la impresión de que está pasando algo bueno jefa yo lo voy a decir eh últimamente su hermana nos está tratando muy mal a nosotros a María del Carmen y a mí si estamos sentados ahí le molesta si estamos haciendo algo le molesta la otra vez estaba comiéndome un pan un vasito de agua y ella está me lo quitó de la boca entonces eso es algo que no es debido y realmente me molestó claro que no es debido entonces hay más cosas que uno hace para tratar de hacerla bien y ella como quiera le molesta lo entiendo perfectamente pero no se preocupe por eso que todo tiene solución y esto pronto va a acabar eso espero yo tengo que darle una buena lección a ella porque todo ser humano debe de tratarse tal cual es María del Carmen dígame patrón quiero hablar algo con usted sé que últimamente después que llegó mi hermana están pasando muchas cosas en esta casa ya ojito me informó y que usted no se está sintiendo bien entonces vamos a buscarle la solución a este problema si hay que buscarle la solución porque su hermana realmente me ha tratado mal me ha humillado me ha tenido data de desayuno encima ya te ha renunciado quiero no es que eso no va a pasar ustedes saben que para mi son parte de mi familia y lo trato muy bien y así va a seguir siendo la que se va a ir es ella porque mi hermana la verdad que no está totalmente bien yo creo que ella necesita ayuda yo también lo creo así pero no se preocupe que yo voy a hablar con mi hermana porque esto desde hoy tiene que terminar y cualquier queja o duda que usted tenga por favor tiene que decírmelo está bien patrón porque si usted me lo hubiese dicho antes esto no estuviera pasando me gusta saber que eso es su familia si pero aunque sea familia sea quien sea no tiene ningún derecho de tratar mal a nadie porque todos somos iguales y para mi usted es muy importante muchas gracias patrón la verdad que es tan importante para que tu me interrumpas a la hora de yo irme al gimnasio tengo que hablar algo seriamente contigo que pasa? no yo quiero saber que es lo que te esta pasando a ti pero que me esta pasando con que? porque tu tratas mal mis empleados porque eres tan arrogante poco humilde con tus empleados pero ellos son los que son insoportables que no hacen bien tu trabajo que se creen que son parte de tu familia es que no, que no es así mis empleados lo trato como si fuera mi familia y sea quien sea debe tratarse bien entonces yo te pregunto a ti ponte en el lugar de ellos si fuera a ti que te estuvieran haciendo eso como tu te sentiría? dime si yo tuviera esa categoría claro que me sentiría normal porque dime es que no hay categoría porque yo quiero que tu entiendas que aquí todos somos iguales y que mas? para eso me interrumpiste no mira, creo que tu necesitas ayuda yo conozco un buen terapeuta que te va a ayudar o sea que por el simple hecho de que tus empleaduchos te hagan a tu trabajo que juegan a un lado cualquier mentira tu piensas que yo necesito terapia a mi que soy tu familia porque tu no eras así tu no eras así que es lo que te esta pasando que ha cambiado tanto ay dios mira yo no se ni que decirte acaso ya tu no crees en dios claro que si si entonces porque trata mal a los demas ay dios mira que problema contigo y esto se va a acabar ahora mismo quiero que te me vayas de mi casa porque desde que tu llegaste esto ha cambiado pero como hace tu me estas echando a mi por tus empleados a mi que soy tu hermana es que no me gusta tu forma de tratar a los demas y eso ya tiene que acabarse hoy o sea que lo prefieres a ellos claro mil veces tu vuelves a mi casa cuando tu cambies o cuando mejore tu actitud y me echas por favor